¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo van? Aquí una vez más trayéndole un poco de lo que se viene al juego en estos días. Y como vimos en la agenda semanal, tenemos para el día sábado 10 de agosto la llegada del cuello de tortuga blanco como había comentado en un video anterior. Y a su lado un traje que nadie esperaba aquí en la tank, el paquete ritmo de la calle. El cual en otras regiones forma parte de una colaboración con el grupo de Space Spakers. Pero revisándolo aquí a detalle, pues no tiene nada que ver el Space Spakers, ni siquiera este logo, no dicen nada, ni siquiera dan referencia a la colaboración. Eso quiere decir que acá viene como un simple traje, parece. Según yo veo eso. Un traje que la verdad sí trae bastante flow, al estilo favorito de la comunidad de la tank. Todo urbano, con una chaqueta bastante simpática para poder combinar con varias prendas. Una pantaloneta que también queda bien con diferentes estilos y hasta un par de zapatos que vendrían bien en combinación con prendas rojas. La verdad que este skin será un éxito completo en nuestra región. Otra de las cosas que me di cuenta es que para el día martes 12 más 1 de septiembre llegará una skin la cual también forma parte de esta colaboración con Space Spakers. Y viéndola en la agenda semanal se ve bastante simpática también. Más que nada esa chaqueta que me está gustando, ¿ah? Esperaré con ansias la llegada de este skin. Y bueno, me gustaría que comenten qué tal les parece este nuevo traje que está llegando. Cuéntenmelo, ¿qué tal? ¿Se lo pondrían o qué? AWM Por otra parte, y el mismo día sábado nos encontramos con la llegada de la nueva incubadora AWM. Entre las cuales nos encontramos, de mejor a peor, la más costosa de todas que sería la AWM Camaleón Cobre. Que cuenta con atributos de 2 de velocidad de disparo y 1 más de penetración de armadura. Cosa que viene bien. Y como atributo negativo tendría el menos 1 de velocidad de movimiento. De fondo estaré poniendo el daño que esta arma hace a diferentes armaduras y distancias. Mientras que ven los clips, yo por mi parte opino que la velocidad de disparo en un francotirador pues no es que sea la mejor opción. Hubiera preferido más daño o más penetración de armadura. Pero de ahí en partidas, sí se sintió bastante cómoda al usarla. Como segunda AWM nos encontramos la Camaleón Neón. Que cuenta con 2 más de daño y 1 más de rango. Y como atributo negativo tendríamos la velocidad de movimiento al igual que la anterior. Con respecto al uso, esta arma vendría bien para soportes a larga distancia. Ya que el daño que esta genera y el rango ayuda mucho a quemar gente desde lejos y apoyar a tu escuadra. Una skin que para ser la segunda más costosa igual siento que le falta algo. Como la segunda skin más económica ahora de la incubadora nos encontramos la de Camaleón de Hierro. Que trae uno menos de rango, pero atención que la doble penetración de armadura hará que esta sea una buena opción para conseguir en caso de no poder comprarla más cara. Doble de penetración de armadura en una de las más baratas mi hermano. Que ganga. La velocidad de recarga pues si se siente más que nada cuando se trata de volver a recargar todos los cartuchos gastados. Una buena skin de arma para ser una de las más económicas del juego para conseguir. Y por último y la más económica sería la Camaleón Titanio. Que nos trae 2 más de velocidad de recarga y 1 más de daño. Pero que en precisión si se le quita una rayita. Siendo sincero, para ser una skin económica el 1 de daño ya es una ganancia. Pero el doble de velocidad de recarga no sabré si haya sido un buen atributo. O mejor dicho está de más. Al menos que deseo usarla con doble francotreador. Cosa que hoy en día ya no hay muchas haciendo este tipo de usos. Me gustaría saber que opinan ustedes al respecto. Y que A WM preferirían sacarse en esta incubadora. Les voy a ser sincero gente. Opinión personal y la arma que yo hubiera comprado o compraría de esta incubadora sería la de Camaleón de Hierro mi hermano. Por el simple hecho de que tiene 2 de penetración de armadura. Se siente práctica. Se siente tan fácil de usar. Pego más rojo de lo que yo soy capaz de pegar. Porque daba todo rojo mi hermano. Era muy fácil de controlar la verdad. En comparación a la más cara y a las más baratas. Pues esta está mucho mejor que cualquiera. Opinión personal. No sé ustedes gente. Yo digo que compren esta de aquí. Camaleón de Hierro. O Camaleón Hierro.